La canta del mundo, a su vez de tu recorrido, caramba ya partieron, caramba no me voy a olvidar, caramba ya partieron, caramba no me voy a olvidar, caramba no me voy a olvidar, caramba el viento la está llevando, te voy a olvidar, Caramba, las llores de tu recuerdo te voy a olvidar El amor que me diste, te lo llevaste Y el corazón marchito, tú me dejaste, te voy a olvidar El amor que me diste, te lo llevaste, te voy a olvidar El calomoreno, el calomoreno, perjito, perjito, la de la que me diste, te voy a olvidar El amor que me diste, te voy a olvidar El amor que me diste, te voy a olvidar